Con mi título de periodista recién obtenido, decidí realizar una gran nota. Pasa, me dijo Dios. ¿Así que quieres entrevistarme? Bueno, le contesté. ¿Si tienes tiempo? Se sonríe por entre la barba y dice, Mi tiempo se llama eternidad. Y alcanza para todo. ¿Qué pregunta quieres hacerme? Ninguna nueva ni difícil para vos. Simplemente, quiero saber qué es lo que más te sorprende de los hombres. Y dijo, Que se aburren de ser niños, apurados por crecer, y luego suspiran por regresar a ser niños. Que primero pierden la salud para tener dinero, y enseguida pierden el dinero para recuperar la salud. Que por pensar ansiosamente en el futuro, descuidan su hora actual, con lo que ni viven el presente ni el futuro. Que viven, como si no fueran a morirse, y se mueren, como si no hubieran vivido. Y pensar que yo, con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada, dejó de hablar. Sus manos tomaron fuertemente las mías, y seguimos en silencio. Después de un largo tiempo, y para cortar el clima, le dije, ¿Me dejas hacerte otra pregunta? No respondió con palabras, sino con su tierna mirada. Como padre, ¿qué es lo que le pedirías a tus hijos para el nuevo milenio? Que aprendan, que no pueden hacer que alguien los ame, lo que sí pueden, es dejarse amar. Que aprendan, que toma años construir la confianza, y solo segundos para destruirla. Que aprendan, que lo más valioso, no es lo que tienen en sus vidas, sino a quién tienen en sus vidas. Que aprendan, que no es bueno compararse con los demás, pues siempre habrá alguien mejor o peor que ellos. Que aprendan, que rico, no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Que aprendan, que deben controlar sus actitudes, o sus actitudes los controlarán. Que aprendan, que bastan unos pocos segundos para producir heridas profundas en las personas que amamos, y que pueden tardar muchos años en ser sanadas. que aprendan, que aprendan, que a perdonar, se aprende practicando. que aprendan, que hay gente que los quiere mucho, pero que simplemente no sabe cómo demostrarlo. que aprendan, que el dinero lo compra todo, menos la felicidad, menos la felicidad. Que aprendan, que a veces cuando están molestos, tienen derecho a estarlo, pero eso no les da derecho a molestar a los que los rodean. que aprendan, que aprendan, que los grandes sueños no requieren de grandes alas, sino de un tren de aterrizaje para lograrlos. Que aprendan, que amigos de verdad son escasos. Quien ha encontrado uno, ha encontrado un verdadero tesoro. que aprendan, que no siempre es suficiente ser perdonado por otros. Algunas veces deben perdonarse a sí mismos. Que aprendan, que son dueños de lo que callan y esclavos de lo que dicen. Que aprendan, que de lo que siembran, cosechan. Si siembran chismes, cosecharán intrigas. Si siembran amor, cosecharán felicidad. Que aprendan, que la verdadera felicidad no es lograr sus metas, sino aprender a ser feliz con lo que tienen. Que aprendan, que la felicidad no es cuestión de suerte, sino producto de sus decisiones. Ellos deciden ser felices con lo que son y tienen, o morir de envidia y celos por lo que les falta y carecen. Que aprendan, que dos personas pueden mirar una misma cosa y ver algo totalmente diferente. Que aprendan, que sin importar las consecuencias, aquellos que son honestos consigo mismo llegan lejos en la vida. Que aprendan, que a pesar de que piensen que no tienen nada más que dar, cuando un amigo llora con ellos, encuentren la fortaleza para vencer sus dolores. Que aprendan, que retener a la fuerza a las personas que aman, las aleja más rápidamente de ellos, y el dejarlas ir, las deja para siempre al lado de ellos. Que aprendan, que a pesar de que la palabra amor pueda tener muchos significados distintos, pierde valor cuando es usada en exceso. que aprendan, que aprendan, y querer no son sinónimos, sino antónimos. El querer lo exige todo, el amar lo entrega todo. que aprendan, que nunca harán nada tan grande para que Dios los ame más, ni nada tan malo para que los ame menos. Simplemente los amo, a pesar de sus conductas. ¡Gracias!